La población se pronunció para que los funcionarios que aspiden un cargo de elección popular tengan las manos limpias y den respuesta a la ciudadanía en las demandas, aunque otros los regidores o concejales para buscar una candidatura seguir buscando un escaño en el poder Primero que arreglen aquí las cosas y luego que se lancen a otras candidaturas porque aquí siempre ha sido un verdadero desastre en cuestión de los presidentes municipales Ustedes saben cuánta deuda han dejado y todos echan la pelotita el uno al otro Entonces, ¿por qué no dejan claro una cosa y ya que se salgan con las manos limpias para poder realizar otras labores? El pueblo se los va a agradecer porque dejan muchos pendientes Y además van a confiar en ellos Exacto Y lo peor del caso es que vienen ahorita las candidaturas y todo el mundo va a ofrecer las estrellas del cielo y cuando toman el poder se olvidan que el ciudadano existe Si es un político que nos ha dado buenos beneficios, pues yo creo que no tiene por qué no reelegirse si ha estado sirviendo a la comunidad Si hemos apoyado a otros políticos que nos han sangrado demasiado Yo creo que apoyar a un político que esté funcionando, que en realidad esté trabajando por Cancún Pues es lo menos que podemos hacer, apoyarlo Si sus cuentas son transparentes y no tiene cola que le pisen, pues adelante Es negativo, porque tendrían que terminar su gestión actual y demostrar que sí pueden, como un cargo público y posteriormente no se en otras elecciones candidatearse pero no creo que sea válido, pero lo permite la ley Algunos otros señalaron que dependerá su confianza si hicieron bien su trabajo al frente de la administración municipal en el caso de que busquen un peldaño más en el gobierno Yo veo su trabajo transparente Veo que ha sido un hombre de bajo perfil No ha hecho mucha campaña publicitaria como otros candidatos Y me parece un buen elemento Puede llegar a volver a reelegirse en otro puesto Lo veo viable No, definitivamente no Pero ahora sí que mi opinión no creo que cuente mucho Sin embargo, algunas otras personas entrevistadas simplemente no opinaron por estar ajenas a la política o en su caso, no mostraron interés La verdad no sé ¿No sabe? No Es que no, no, no opinan sobre esto ¿Qué opinan? Gracias Y es que mientras algunos critican a los vividores de la política otros pueden aspirar de acuerdo a los resultados durante su gestión como servidor público ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?